¡Oh! La red está saltada, la última parte del paro Mientras se desva, apura un último trago ¡Corre mono, corre! 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 ¡Corre, moro, corre! ¡Corre, moro, corre! ¡Que te van a atrapar! ¡La policía sabe dónde está escondido! ¡El modo está acertado y no será por vencido! ¡Vamos! ¡Corre, moro, corre! 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 ¡Que te van a atrapar! Corre, mono, corre, que te van a atrapar Corre, mono, corre, que te van a atrapar Corre, mono, corre Corre, mono, corre Corre, mono, corre ¡Corre, moro, corre!